El Parque Balmaceda es un precioso parque ubicado en la comuna de Providencia en Santiago de Chile, un lugar donde se une la ciudad y la naturaleza, y que es disfrutado día a día por locales y viajeros. Así que sin más preámbulo, conozcamos este bello lugar. ¡Comencemos! El Parque Balmaceda se ubica entre Avenida Providencia y Costanera en Desvello, desde la Plaza de la Aviación hasta Plaza Baquedana. Puede llegar por la línea 1 del metro, Estación Salvador, tiene acceso para personas con movilidad reducida, ya que cuenta con ascensores y rampas. También cuenta con arriendo de bicicletas eléctricas para recorrer el parque. El Parque Balmaceda posee 5,9 hectáreas de superficie, y es un lugar que reúne la naturaleza y la cultura en un solo sitio, ya que es la ocasión de diversas actividades culturales y exposiciones. El parque tiene un paisajismo sustentable. Debido al cambio climático y a la grave crisis hídrica que afecta al país, la Municipalidad de Providencia ha buscado diferentes alternativas para reemplazar las áreas verdes que consumen mucha agua por riego. Una de ellas es el pasto, el cual se ha reducido en dimensiones y reemplazado por especies que necesitan menos recursos hídricos para sobrevivir. Según la historia, en 1930 comenzó a ponerse en práctica nuevos conceptos urbanísticos en la ciudad de Santiago, pero también existía una grave crisis económica en el país, por lo que debía encontrarse una solución a los graves problemas de santidad existentes en esos tiempos. Así que el alcalde de esos años, Almanzor Ureta, ideó la construcción de la extensión del Parque Forestal a orillas del río Mapocho, dentro de los límites de la Comuna de Providencia, encargando su diseño al varón austríaco Oscar Prager. En un principio, este parque llevó el nombre de Parque Japonés, luego cambió a Parque Gran Bretaña, para luego quedarse con el actual nombre otorgado en honor al presidente José Manuel Balmaceda, cuya estatua se encuentra al inicio de este parque, que más adelante se las mostraré. Si te está gustando el video, te pido puedas dar me gusta y compartir. Allí en Creas le interesa este contenido, te lo agradecería un montón. Y bien, continuamos. Otro lugar icónico que está en el parque es el puente Racamalac. Es un puente peatonal que atraviesa el río Mapocho y una de las avenidas Andrés Bello y Santa María. Y qué lindas vistas puedes disfrutar en el puente. Es un lugar ideal para tomar fotografías, ya que se puede disfrutar de hermosas vistas al parque y a la ciudad. La estructura tiene un estilo moderno en forma de arco, y sus materiales más notorios son el cemento usado para la base del puente y sus rejas metálicas. Así mismo también tiene la escalera de la niñez, con mensaje de todos los derechos de los niños aquí y ahora. Diseñado por la moisequista Isidora Paz López. El parque Balmaceda día a día es visitado por locales y viajeros. Es un lugar seguro para recorrer. Es un buen sitio para pasear, estar al aire libre, jugar, traer a tus mascotas o simplemente sentarte a disfrutar del entorno del lugar. Es importante ser responsable con el entorno, respetar las aves y la naturaleza. Es un lugar que está limpio y es esencial mantenerlo así, ya que el lugar cuenta con basureros. Y es un lugar que está limpio y es un lugar que está limpio y es un lugar que está limpio. Y llegamos al obelisco de Balmaceda. Es un monumento a José Manuel Balmaceda, expresidente de Chile realizado por el escultor Samuel Román en el año 1950. Un lugar emblemático del parque y de la ciudad, punto de encuentro de visitantes para tomar fotografías. A pasos del obelisco está la estatua del Genio de la Libertad. Un monumento del escultor Roberto de Negri representa un león de bronce acompañado de un ángel que porta una antorcha y se interpreta como la conquista de la libertad. El parque Balmaceda, ubicado en el corazón de Santiago, es un emplazamiento de tranquilidad. Y el ardor en medio de la bulliciosa vida urbana. Lo puedes recorrer con calma en una hora, un panorama ideal que puedes hacer con quien quieras. En lo personal, este lugar me demuestra la importancia de los espacios públicos y parques y de que realmente debemos disfrutar las ciudades y todo lo que nos ofrece. Espero les haya gustado este recorrido. Déjame saber en los comentarios si ya conoces este lugar o te gustaría conocerlo. Próximamente estaremos conociendo nuevos lugares. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.